El Clásico Mundial de Béisbol el año entrante se jugará en Taiwán, en Tokio, en Phoenix y en Miami, con los Marlins como anfitriones de las semifinales y la final y la mitad de los partidos de cuartos de final. La quinta edición del torneo se disputará entre el 9 y el 23 de marzo del 2021, anunciaron el martes las grandes ligas y el sindicato de peloteros. El formato de la primera ronda es de cuatro grupos de cinco equipos, los 16 participantes del torneo del 2017, más cuatro conjuntos que se determinarán durante una eliminatoria de 12 países, que se estará escenificando entre el 13 y el 25 de marzo de este año en Tucson, Arizona. El grupo A será en Taiwán, en las ciudades de Taichung y Taijuan, del 9 al 13 de marzo. Y el grupo B será en Tokio, del 11 al 15 de marzo. Los dos primeros en ambas llaves avanzarán a una ronda de cuartos de final en el domo de Tokio, del 16 al 17 de marzo. En el grupo C tendrá como C del Chairsfield, de Phoenix, del 13 al 17 de marzo. Y el grupo B será en el Marlins Park, del 14 al 18 de marzo. El Marlins Park recibirá los cuartos de final entre el 19 y 20 de marzo, además de las semifinales y la final del 21 al 23 de marzo. Estados Unidos se coronó campeón por primera vez en el 2017, tras las consagraciones de Japón en el 2006 y 2009, y la República Dominicana lo hizo en el 2013. El certamen se ha disputado en el pasado con un límite de lanzamientos y otras restricciones a los jugadores. Los otros equipos con plazas garantizadas en el Clásico son Australia, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Cuba, China, República Dominicana, Israel, Italia, Japón, México, Países Bajos, Puerto Rico, Taiwán y Venezuela. El torneo eliminatorio incluye Alemania, Brasil, la República Checa, España, Filipinas, Francia, Gran Bretaña, Nicaragua, Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá y Sudáfrica. ¡Gracias!